Bien, Esteban Castro con nosotros para Balón Mica, donde solamente hablamos de fútbol. La premiación el día de hoy pues terminó en segundo lugar del torneo, pero bueno, tranquilo. Bueno, gracias a Dios hicimos un gran campeonato. Nos sentimos conformes en el campeonato porque dimos un buen partido en la final. Fuimos competitivos, nos sentimos agradecidos también no solamente con el resultado, sino con los muchachos que pusieron de su parte, tenemos un equipo bien competitivo. Ya no estamos pensando en este momento, en esta altura, en este campeonato, estamos pensando en el campeonato venidero, preparar un buen equipo para seguir en los primeros lugares. Nos sentimos agradecidos siempre con todos los que nos apoyaron, la barra, los jugadores, los técnicos, los técnicos, también en especial a Balón Mica, a don Eliezer Pío Pantoja, por él los premios, gracias a él, a los técnicos que nos han apoyado un taco uniforme, es verdad, nos dio mucho en el campeonato. ¿Qué es lo que les dieron hoy? ¿Qué premios recibieron? Hoy recibimos nuestra medalla, recibimos taco, recibimos uniforme, recibimos un buzo, y también nos apoyaron con 500 cortos en efectivo a cada uno. Es decir, nos regalaron prácticamente un valor bien agregado. No le puedo ni poner ni suma a esto porque creo que es un patrocinio muy grande el que nos han dado. Comenzando, que nos dieron uniforme sublimado para todo el equipo durante todo el campeonato. Nos regalaron chimpinillera, nos regalaron tacos, nos regalaron taxetas. Es un valor, digamos, increíble. Puedo decir y puedo decir que esta es la liga con mayor aporte de Nicaragua al fútbol nacional, al fútbol nacional. Y si así fueran todas las empresarias, ¿verdad? Con el 10, el frío Pantoja, que apacita mucho, esto será diferente. Gracias, pues, y felicidad, Iván. Gracias, profesor, también a usted y a cada uno de su equipo de trabajo al Estado de Valladolidica por el apoyo incondicional que nos han dado en todos los momentos. Pues vamos a llegar a la liga. Claro, claro, nos esperamos. También desarrollamos una liga en el sector del mayoreo. Esto con el objetivo, ¿verdad?, de promover jóvenes, proyectar jóvenes en el mundo. Gracias, Iván. Gracias.